Un amor que se me fue, otro amor que me olvido Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullara Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el pentaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Mi comadre María Rivera En Nueva York Con mucho gusto Un amor que se me fue, otro amor que me olvido Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullara Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el pentaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Amorcito que perdió su nido Tú y yo Para siempre amor Amor, soy el dedito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Mi comadre María Rivera De Nueva York Con mucho gusto Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Viva Tú y yo Para siempre amor Tú y yo